Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy te voy a enseñar a crear figuras de manera muy sencilla en Photoshop, así que empecemos. Hola, ya estamos aquí en el ordenador, lo primero que haremos será crear una composición y oprimiremos la tecla U para hacer el atajo de figuras. Dentro de esto tenemos la herramienta rectángulo, que será la primera que aprenderemos a manejar. Si lo que necesitas hacer es un rectángulo, lo único que tienes que hacer es desplazar de manera horizontal o vertical. Pero si lo que necesitas es un cuadrado perfecto, tendrás suprimida la tecla Shift, soltarás el click y después te suprimirás el Shift. Bueno, las propiedades que las figuras tienen son las que vemos en el panel de arriba como relleno, trazo, el grosor de ese trazo, la manera del trazo ancho alto. Lo primero que haremos será cambiar el relleno, por ejemplo, por un color rojo. O si lo que deseamos es un degrade, entonces elegiremos el degrade y elegiremos más de un valor. Por ejemplo, de esta manera. Después de esto tenemos el trazo. Podemos elegir que no tenga trazo, que tenga trazo sólido o un trazo con degrade e inclusive un estampado. Y aquí lo que haremos será darle un valor a ese trazo para que se vea. Podemos modificar el ancho y el alto de manera manual o oprimiendo con la figura con Control T para transformar esa figura. Bueno, la siguiente figura que te enseñaré a manejar será el rectángulo redondeado. A diferencia del rectángulo, tiene un valor más que es el radio. El radio lo que hace es que si está en un valor de cero, lo deja igual que el rectángulo. Pero a medida que incrementamos este valor, por ejemplo, 50, redondea los bordes. Y si este valor se vuelve mayor, se parecerá cada vez más a un círculo redondeando los bordes sin llegar a hacerlo. La siguiente herramienta es el elipse, con la cual podemos hacer óvalos, arrastrando de manera horizontal o vertical. Y si lo que necesitas es un círculo perfecto, lo que harás es oprimir chip y arrastrar. Al igual que el rectángulo, tiene las mismas propiedades de relleno, trazo, el tamaño del trazo y la manera en que se hace este trazo. Después de esto, tenemos una herramienta que se llama polígono. Polígono, al igual que el rectángulo redondeado, posee una propiedad o atributo de más, que es manipular los lados. Al manipular los lados, podemos hacer diferentes tipos de figura. Con tres lados podemos hacer un triángulo, con cuatro un cuadrado, con cinco un pentágono, de esta manera, con seis un hexágono, y así sucesivamente. Bueno, la siguiente herramienta es la de línea, que al igual que el resto de figuras, tiene las propiedades de relleno, trazo, pero tiene una extra, que es el grosor. Entre más grosor, más ancha será la línea. Por ejemplo, si cambiamos de 50 a 100, notarán la diferencia. Y finalmente, tenemos la herramienta de formas personalizadas, en donde podemos variar la forma. Por ejemplo, elegimos esta y lo que recreará será como un sticker, al cual también le podemos modificar el trazo. El relleno, el trazo, de manera, las opciones de trazo, e inclusive sus extremos, para que sean redondeados o cuadrados. Bueno, si te ha gustado este tutorial, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, que me sería de mucha ayuda. Gracias por ver este tutorial y nos vemos en otro. Si te ha sido de utilidad este video, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, que yo los estaré leyendo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!